Gracias. Transmítanos, por favor, si les está agotando, si están nerviosos. Todos pueden abrir el micrófono. Los temporizadores no hagan nada, solamente los tenemos ahí, porque la idea es que el temporizador de abajo lo pongamos, por ejemplo, durante todo el evento. Y el que está arriba es, por ejemplo, estamos en Open Space. Entonces, así vamos a poder ver cuánto tiempo faltaría para el Agile Artesano. Y el otro sería para que la gente sepa cuánto falta, por ejemplo, para que se acabe Open Space. Eso responde tu pregunta, Manuel. Sí, está bien. Vamos aquí a subir. Si quieres, hacéndole clic con la manito aquí arriba. Aquí arriba. Encima aquí del estadio. ¿Quién explicó, Manuel? ¿Me ubica dónde estoy yo? Aquí arriba. Aquí arriba. Aquí arriba. ¿Quién? Entonces, hay una manito. Una manito. Pon la manito aquí al lado mío y haz dos veces clic con el mouse o con los dedos y está en tu celular. Enviar mensaje. Enviar mensaje. Menú del usuario. Enviar mensaje. Voy a volver a compartir mi pantalla. ¿La están viendo? Ah, bueno, ¿quién se subió? Alguien más se había subido, pero ahora se bajó. Me pareció ver a Natalia. Ya se nos va a acabar el tiempo de estar en Velo. Entonces, los voy a invitar a que se suban al Zoom para hacer la evaluación de Velo. y luego nos vamos a la otra herramienta, ¿vale? Voy a avisarle a David. Y los invitados. También los voy a invitar al Zoom. Entonces, pongamos el Zoom aquí en el chat del tiempo de todo. Ah, excelente. ¿Y eso cómo se hace? Pues, confías el Zoom y lo pegás en el chat. A ver. A ver, a ver, a ver. No, el chat está. No, el chat está. No, el chat está. Ah. Ah. Ay, Dios. Es un mareo esto. Sí. 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 Está abierto los micrófonos. Sí. 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 Gracias. 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 A mí me gusta. No sé qué tan fácil es o cuánto lo tenemos que practicar. Yo me pierdo dónde estoy. Es más, no sé si esta última parte en dónde estaba, si estaba en Zoom y ustedes estaban compartiendo la pantalla o si estaba en el otro lugar. Sí, tienes razón. Es mejor que todos estemos en un solo lugar. Sí. Bueno, David, David Fetiva. Ojalá salga de vuelo, por favor. A ver, yo ya cerré la sesión de velo. ¿Cómo te fue? ¿Pero qué, por favor? ¿Pero qué, por favor? Pues bien, al principio no supe cómo meterme a las reuniones donde estaban hablando. No sabía cómo, dónde estaban hablando. Y si lo que dicen que no se sabe si estamos hablando por el vuelo o por el Zoom. Ah, pero tú te estuviste, tú te subiste solamente por velo porque yo a ti no te mandé el link del primer Zoom. Yo entré al Zoom del que enviaste al chat del velo. Ah, ok, o sea, en la última parte cuando Elizabeth nos iba a mostrar algo. Por favor. Que si por favor te puedes salir del velo. Yo ya lo cerré, parece que hubiera quedado abierto. Sí. Sí. Ahí todavía hay varias personas. Sí. Sí, por favor, sálgase para poder luego ir al chat, que es la segunda parte. Y bueno, y luego ya entonces veremos. Bueno. Eso. Gracias. Ahí está. Ahí ya me salí. Ya, ya. Eso. Hay alguien que se llama GG. Él es Giovanni Gómez. Ah, Giovanni pudo acceder. Buenísimo. De pronto ustedes todavía están ahí porque se escucha a Doble cuando hablan. y cuando apenas cerré entonces ya los escuchaba una sola qué locura, ok, si tienen razón está María del Carmen todavía allí ay, estoy en el claro, digo, no sé eso es lo que yo no sé ni cómo salir puede cerrar la pestaña del navegador sí, sí, sí entonces estaba todavía aquí adentro estaba ahí está ¿cómo les fue? bien, sí señora fácil o complicado o les gustó encontrar cómo pues para meterme fue fácil y fue chévere cómo meterme ok Natali, ¿cómo te fue? pues a ver pues es una experiencia bonita ¿no? pero las dificultades es cuando quieres compartir pantalla y no no se carga no sé si será por la velocidad del internet no sé pero entonces no se puede compartir lo que uno pues quiere demostrarle a la otra persona ese sería como el defecto de esa aplicación ¿ustedes vieron la pantalla cuando Carlos la compartió? sí ok ¿y vieron también el video de la caña flecha? o no ese no no en otras salas escuchábamos los videos y cuando ya nos dimos cuenta que todos estaban en el otro lado entonces ya ya los pudimos escuchar porque si no nos escuchaban bueno bien entonces chévere la experiencia vámonos para Spatial Chat y allá entonces sí nos vamos a ir todos porque Spatial Chat la vez pasada yo lo grabé entonces me voy a bajar de Zoom y me voy a ir para Spatial Chat con ustedes para ver ahí sí toda la experiencia ¿vale? listo entonces voy a enviarles el link de Spatial Chat es este de acá lo voy a enviar por acá y por el chat o sea lo voy a enviar por este chat me perdí el chat ahora ¿dónde está? allá ya lo encontré ahí va listo nos vemos en Spatial Chat voy a dejar de grabar en este momento